Bueno, y aquí estamos con el maestro Jorge Rubiche. ¿Qué tal, Norma? Buenos días, Maestro. Muy bien, ¿cómo estás? Maestro, te digo, buenos días, Jorge. Buenos días, doctor. Ni que fuera el maestro de gufu. Bueno, está bueno, está bueno. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien, sí. Bueno. Hoy tengo una propuesta diferente. Hermosa la tarjeta. Tarjeta romántica. Que puede ser para un añito, puede ser también para bautismo, puede ser también para nacimiento. Es bien romántica, bien linda, hermosa, delicadita. Comenzamos con la línea de tarjeta. Comenzamos con rosa, que sería para una nena, pero en el caso de ser un varón, cambiamos el colorcito. O verde agua o amanecita. O verde agua, tal cual, hermoso. Bueno, te escuchamos, Jorge. Gracias, Norma. Bueno, para realizar esta tarjeta, que comenzamos con la línea de tarjeta romántica, vamos a tener una buena propuesta de diferentes fechas importantes para trabajar con esta técnica. En este caso, esta tarjeta está dedicada a las nenas, a las bebés, porque es para nacimiento, un añito o bautismo. Para realizarlo yo necesité un trozo de papel de cartulina blanco. Ustedes van a elegir la medida que ustedes quieran. Bueno, en este caso yo elegí prácticamente es un cuadrado doble con un fuelle o un lomo para poder tener tapa y contratapa. Después elegí un papel cuadrillé en tonos de rosa que tiene medio centímetro menos de todo el contorno del papel blanco que yo tengo como tapa y contratapa. Eso lo vamos a reservar. Después elegí una puntilla de nylon que en este caso tiene la sensación de parecer un pasacinta y una puntilla al tono rosa, que sería una cinta más que una puntilla que tiene un poco de nácar y un poco de mateado para dar esta cosa que tiene la tarjeta romántica en donde tenemos que trabajar con lo que es, a ver, nacarado, brilloso, opaco, mate, todos esos colores que tienen que ver con lo que es delicado y los contrastes bastante marcados. Entonces, una vez que yo tengo esto, lo que voy a hacer es pegar la cinta sobre la tarjeta previamente pegado sobre la puntilla. Yo voy a trabajar de esta forma, ¿sí? Yo lo tengo acá ya listo. Acá lo ven como lo pegué del lado del revés. Vamos a retirar esto. Y voy a colocar la cinta en esta zona. Voy a pegar allí. Voy a dar vuelta. Voy a poner pegamento universal, transparente, para pegar la cinta. ¿Sí? Un poquito nomás. Recordemos que esto tiene que ver mucho con la prolijidad con que se trabaje la tarjeta porque su nombre lo indica que es de línea romántica y aparte de eso, es algo que es muy delicado. Entonces, trabajamos pegando la cinta de esta forma. Pegamos ahí, ponemos allí y reservamos. La tenemos ahí. Una vez que tenemos esto listo y está seco, lo que yo voy a hacer es pegar en la parte de la tapa. Pero para esto, yo voy a usar un pegamento de tipo stick porque lo que hace es no aglobar el papel. Entonces, voy a poner un poquito ahí. Y lo vamos a pegar, respetando ese medio centímetro que tenemos de cada uno de los lados para que todo el trabajo nos quede perfectamente centrado. Una vez que tengo esto, voy a cortar entonces lo que serían los zapatitos o los escarpines en el mismo papel blanco de base que utilicé para la tarjeta y la parte de la capellada es exactamente el mismo modelo de la suela pero con un orificio como para simular la colocación del piecito. Voy a usar el mismo pegamento, apenas un puntito y un puntito. Y vamos a pegar ahí. Si ustedes observan en el terminado, yo realicé la parte de la suela un poquitito más pequeña para que la capellada quede abultadita y le dé un pequeño efecto de 3D. Una vez que tenemos esto, lo que voy a hacer es vamos a cortar de cualquier papel que tenga que ver con los tonos que estamos usando un diseño. Aquí en este caso son unos listones con unos puntos y acá son corazones punteados. Armamos como si fuera un marco y con el calador de papel vamos a trabajar las cuatro puntas para dar una terminación muy perfecta. Una vez que yo tengo esto, voy a colocarlo en la contratapa en su parte interna. Entonces, vamos a poner otro punto del mismo pegamento. Yo corté esos cuatro listones y los superpuse en las esquinas y después corté con el calador para que me quede bien perfecto la terminación y parezca un marco. Una vez que tengo esto, lo que hago es voy a pegar las zapatillitas también con el mismo pegamento en esta zona. Las zapatillitas o pueden ser escarpincitos, ustedes pueden hacer el diseño que más les guste. Colocamos ahí y lo que voy a... como yo voy a resolver esto, voy a resolverlo con un moño que lo puedo colocar en un extremo, lo puedo colocar por debajo de las zapatillitas como está en el terminado y otra de las orejitas del moño la puedo colocar encima como para terminar con una prolijidad que enmarque a lo que serían los dos zapatillos. Entonces, para esto vamos a utilizar otra vez el pegamento transparente. Vamos a colocar un poquito ahí. Hay que tener cuidado porque sale muy rápido. Lo voy a pegar allí. Lo tenemos un ratito para que haga efecto mordiente. Y después tengo dos moñitos chiquititos en la misma cinta que voy a pegar con el mismo pegamento en la capellada de los zapatitos. Allí. Ponemos uno. Y aquí ponemos el otro. Como ustedes ven, preparando todos los materiales con anticipación, nosotros podemos trabajar en serie y terminar todas las tarjetas que necesitamos para mandar, para enviar o para dejar. También se pueden hacer los souvenirs que pueden ser los dos escarpincitos colgándole un moñito de cinta y se los entregan como recuerdo. Llevan la tarjeta y el souvenir. O sea, cada una de estas van pegaditos acá con el moñito y unas florcitas. Y ese es un souvenir delicadito, muy sencillo, muy económico. Claro. Y para que tengan un composé para llevarse. Hermoso, hermoso. Me encantó. Arrancamos. Precioso, arrancamos. Arrancamos con una tarjeta y romántica. Hermosa. Lindísima. Aparte es súper práctica y fácil, rápido. Un poco de papel y muy sencilla para trabajar. con las tijeras y cortamos. Sí, sí, sí. Valoro. Vale, Norma. Una propuesta para hacerla, ¿eh? Sí. A trabajar. Gracias, Jorge. Nos vemos la semana que viene. ¿Nos vemos en la semana? Dale. Bueno, y ahora continuamos con Silvana Mendoza de la provincia de Salta nos visita y nos va a hacer un cuenco de madera pintado con esmaltes acrílicos. Fuemos. No se sentimos. No. 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 Gracias por ver el video.